La Policía Local ha hecho balance este martes de las actuaciones realizadas durante el mes de octubre, unas actuaciones que han incluido la comprobación de 1.084 empadronamientos procediéndose al inicio de expediente de baja a 386 personas por incumplimientos de la normativa vigente. Especialmente significativas han sido además las denuncias e intervenciones relacionadas con el consumo o tenencia de drogas, que han ascendido a 265. Además, se han producido 75 detenciones tras diligencias practicadas en el Cuerpo Nacional de Policía, destacando ocho presuntos delitos contra la seguridad vial, 25 por incumplimiento de la ley de extranjería, tres por carecer de permiso de conducir, cinco por reyertas y agresiones y otras seis por presuntos delitos de hurto. En el ámbito de los servicios humanitarios, los agentes de la Policía Local han realizado un total de 143 actuaciones, destacando 51 solicitudes de traslados a los servicios de urgencias del Hospital Universitario. Se han atendido 47 requerimientos de bomberos, se ha colaborado en 23 ocasiones en materia de seguridad ciudadana con el Cuerpo Nacional de Policía y 10 con la Guardia Civil en materia de tráfico en la N352. Además, se han atendido un total de 90 accidentes de tráfico, en los que dos ciudadanos han sufrido heridas graves y 56 heridas leves, sin lamentar, víctimas mortales. Gracias. 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 Gracias.